Un punto muy importante que nos han pedido a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en twitter e instagram es el tema de la ecología y la reutilización de el papel. Desde el punto de vista medioambiental reciclar papel proporciona una serie de beneficios muy interesantes. Algunos de los que podemos destacar son el ahorro de energía, la reducción de residuos en los vertederos, el alargamiento del ciclo de vida de las materias primas y la disponibilidad de un recurso con un coste asequible. Voy a repetir eso, disculpa, vamos a borrar eso, me equivoqué en algo ahí, Raúl disculpa, empiezo desde el principio. Gracias por hacer contacto con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras cuentas de redes sociales arroba gerencia para todos en twitter e instagram donde está toda la información por cierto de las emisiones de Gerencia para Todos Network en nuestra amplia red de medios radiales y televisivos. Hoy vamos a hablar sobre ecología, un tema que nos han pedido con mucho vigor y vamos a tocar el tema de la utilización adecuada y el reciclaje del papel. Desde el punto de vista medioambiental reciclar papel proporciona una serie de beneficios muy interesantes. Algunos de ellos son el ahorro de energía, la reducción de residuos en los vertederos, el alargamiento del ciclo de vida de las materias primas y la disponibilidad de un recurso con un coste asequible. A pesar de estas bondades, la posibilidad de reciclar papel y también cartón en cartón en la empresa puede ser limitada. Es necesario que elaboremos una estrategia para ello. Una recomendación que seguimos en las oficinas de Gerencia para Todos es el uso de la otra cara del papel. Puedes construir libretas, puedes utilizarlo para borradores e inclusive puedes utilizarlo para tu correspondencia normal, inclusive para tus clientes, colocando una identificación en la que promovamos el ahorro y el reciclaje del papel. Son cada vez más las empresas preocupadas por conciliar crecimiento, competitividad y ecología con un decidido compromiso en favor del desarrollo social y la protección del medio ambiente. Este compromiso debe verse reflejado en todos los actos de cualquier emprendimiento. Por eso recicla el papel, aplica la ecología en tu empresa. Esto es Gerencia para Todos.